Lo hemos hecho pensando en ti, Pablo, que este año con la nueva Peque ya eres familia numerosa. Un 30% de descuento en vuestro abono. Lo hemos hecho pensando en ti, Sandra, para que tengas más tiempo para tu niña y puedas recibir tu abono cómodamente en casa, abono online y envío a domicilio. Lo hemos hecho pensando en vosotros, Dani y Ángela, para que compartáis vuestro sentimiento con vuestros amigos, con vuestra familia o con los de la Uni. Cheque regalo de 15 euros por cada nuevo abonado que traigáis. Y tú, ¿a qué esperas? Compra tu abono, comparte tu sentimiento.